Yo recuerdo que cuando fui a Almería y regresaba a Madrid o a Barcelona y decía que encontraba que el paisaje de Almería era hermosísimo, la gente se reía. Nadie me entendía, les parecía como una ocurrencia mía, una chifladura, porque el canon de belleza solo podía ser el canon europeo. Es decir, había un rechazo instintivo de todo lo que nos ajustara al modelo europeo. Yo en cambio ya tenía una cierta experiencia europea y podía ver Almería con otros ojos. Y la verdad es que desde el primer momento fue un deslumbramiento. No sé, es algo, uno puede tener ante un paisaje una reacción inmediata como puede tener ante una persona. Es decir, algo tan bello y simple como el hecho de enamorarse. La llegada aquí provocó en mí un sentimiento de, digamos, de gran seducción ante el habla almeriense. Hay una peculiaridad en el acento de Almería que me sigue conmoviendo mucho. Hay determinadas personas que podría estar horas escuchándoles independientemente de lo que digan. Me gusta el habla, me gusta el acento. La llegada aquí provocó en mí un sentimiento de, digamos, de gran seducción ante el alma. La llegada aquí provocó en mí un sentimiento de, digamos, de gran seducción ante el alma. La llegada aquí provocó en mí un sentimiento de, digamos, de gran seducción ante el alma.